¡Ey! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Siguemos con la jarana! ¡Si la fiesta recién está comenzando! ¡Tusuy, tusuy! Hermanando pueblos, uniendo corazones Jessica y Alicia, ellas son las vírgenes de la jarana Y los que están tocando son los patadores del escenario Cazarme contigo quiero, pero tu mamá no quiere Maldita sea la vieja con su cara de chancleta ¡Por favor! Cazarme contigo quiero, pero tu mamá no quiere Maldita sea el viejo con su cara de chivado ¡Ja, ja, ja, ja! Lucharé, lucharé por tu amor, aunque me guste la vida No me importa tu vieja, no me interesa tu vieja ¡Suscríbete! Lucharé, lucharé por tu amor, aunque me guste la vida No me importa tu vieja, no me interesa tu viejo ¡Son las vírgenes! ¡Ay, ay! Y con esta canción saludamos a Darío Valdés y su queridísima esposa ¡Baila, baila! ¡Sonia Pineda y Víctor Cabana por San Salvador de Quijes! ¡Bala vida con las vírgenes de la cabana! ¡Claro que sí! ¡Bala manos arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Que sigue el ritmo, que sigue el sabor! ¡Que sigue el ritmo, que sigue el sabor! ¡Que sigue el ritmo, que sigue el sabor! ¡Vale, pongalas, pongalas, chicas! ¡Suavecito! ¡Sí, sí! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Toma! ¡Siempre con todos ustedes! ¡Del pueblo, para el pueblo! Maldita sea de mi suegra, ¿por qué tanto me desprecian? ¿Por qué sabe que soy pobre? ¿Por qué no tengo dinero? ¡Triste mi vida! Maldita sea de mi suegra, ¿por qué tanto me desprecian? Maldita sea de mi suegra, ¿por qué sabe que soy pobre? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Qué puede ser? Lucharé, 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 lucharé por tu amor, aunque me dueste la vida, no me importa tu vieja, no me interesa tu viejo ¡Ahora! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Sigue, sigue, sigue! Suerita linda Jesucristo, me dejas sola ser feliz Porque yo quiero a tu hijo, si no me aceptas moriré Suerito linda Jesucristo, me dejas sola ser feliz Porque yo quiero a tu hijo, si no me aceptas moriré ¡Ajá! ¡Ay, sabrita, sabrita! Déjame casarme contigo, aunque sea por una semana ¡Lucharé por tu amor! Suerita linda Jesucristo, me dejas sola ser feliz Porque yo quiero a tu hijo, si no me aceptas moriré Suerito linda Jesucristo, me dejas sola ser feliz Porque yo quiero a tu hijo, si no me aceptas moriré ¡Adelante hermanos profesores! ¡De la institución educativa 7230! ¡Las Flores de la Vida! ¡Sí señor! ¡Bagana! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba!